Yo creo que la política evidentemente tiene un componente emocional muy importante, ¿no? Es imposible hacer un proyecto si detrás de eso no hay un sentimiento, un sentimiento real. E intuyo que el Partido Popular ha sido un partido muy eficaz en Castilla y León desde el punto de vista electoral, muy eficaz electoralmente, ¿no? Quizás detrás de esa ausencia de comunidad y de respuesta frente a los problemas de la comunidad hay un proyecto electoral, pero no un proyecto de comunidad, de tierra, de gente, de ilusión, de ambición, como si se ha hecho en comunidades vecinas, insisto, y eso al final se acaba notando. Se acaba notando que hoy el PP en Castilla y León tiene un proyecto de poder, de estructura de poder, de mantener el poder en las diputaciones, en la Junta, en todos los sitios, pero no hay un proyecto colectivo. Es más, si preguntáramos, tengo la intuición, hoy, a cualquier representante del PP, ¿qué quiere el PP para esta tierra en los próximos diez años? La única respuesta sería, y lo ha dicho el propio Herrera, ¿eh? Más despoblación, lo ha dicho, dentro de diez años tendremos menos población en esta tierra. Es que es soltar el manillar, es que es una gestión absolutamente gerencial y nada política ni ambiciosa de esta tierra. Sí, por eso yo creo que nosotros, fundamentalmente, lo que tú estás representando, deberíamos darle un giro y perder poco tiempo en el análisis. Una vez que tenemos, yo creo que bien realizado el análisis, los orígenes, yo creo que hay que pasar, claramente, hay que transmitir a los ciudadanos lo que yo creo que nosotros llevamos dentro y que tú, te lo he dicho más veces, cada vez lo representas mejor. Es decir, Castilla y León, por todas estas razones que hemos dicho antes, que algunas parecen negativas, pero tenemos que transmitir que eso tiene unas energías y lo puede convertir en positivo. Hablemos concretamente de futuro, ¿no? Y hablemos de las oportunidades que yo, desde luego, quiero aprovechar. Si el futuro pasa por las energías renovables, Castilla y León tiene más energías renovables que nadie. Si el futuro pasa por la educación, tenemos excelentes universidades en esta tierra. Si el futuro pasa por tener suelo para tener un desarrollo industrial, tenemos suelo para tener un desarrollo industrial. Si el futuro pasa por estar bien colocados en una posición geográfica para hacer plataformas logísticas, por ejemplo, lo tenemos. Si el futuro pasa por tener buenas infraestructuras, Castilla y León han recibido una inversión en los últimos seis años, espectacular. Solamente el año pasado, 1.800 millones de euros de fomento para hacer autovías, como la Autovía de la Plata, como la Autovía del Duero, como la León-Valladolid, como la alta velocidad que está llegando a todas las capitales. Por lo tanto, las oportunidades están ahí. Yo lo que quiero decir es que dándose las oportunidades, no se pueden perder más trenes, que ya hemos perdido muchos. Y sobre todo, no se pueden perder por ausencia de ambición política, de proyectos, de comunidad. Efectivamente. Fíjate, no hay cosa que me duela más que un dato. Hay un dato en esta tierra, hay un millón de personas fuera de la comunidad, que son de la comunidad. Ese dato es sangrante. Si estuviéramos hablando a nivel nacional, habría 20 millones de españoles que hubieran abandonado España. Sería increíble. Y yo no me creo, yo me revelo, yo no me creo que un chaval de Ávila, de Segovia, de Palencia o de Zamora tenga menos proyectos, menos ilusiones, menos ambiciones o menos formación que un chaval de Barcelona, de Bilbao o de Madrid. No me lo creo. Y por lo tanto, sería para perseguir, de verdad, al responsable político que no apoya, que ni un solo emprendedor, ni un solo soñador, ni una sola persona que tiene un proyecto para esta tierra la ponga en marcha. Es que eso es lo que tiene que hacer una administración y un gobierno autonómico. ¿Cuánta gente está haciendo cine, industria, empresa, investigación, que es de nuestra tierra y la está haciendo en Bilbao, en Barcelona o en Madrid? ¿Pero cómo es posible que no se frene esa sangría? ¿Pero cómo es posible que un político, un responsable político elegido por las urnas, se pueda ir por la noche a la cama tan tranquilo, sabiendo que miles y miles de jóvenes de esta comunidad, de gente que tiene proyectos, ilusiones, la abandona por falta de oportunidades? Eso es lo que yo no tolero. Eso es contra lo que yo me revelo. Ese es tu trabajo. Es decir, yo creo que la descripción que haces te da el conocimiento y la autoridad, desde luego, para que el cambio se produzca, efectivamente, utilizando todo ese potencial formidable y que los castellanos y loneses, cuando salen a otros territorios, están contribuyendo al desarrollo de esos territorios. Yo, Demetrio, mira, te digo dos cosas. La primera, desde luego, por nosotros no va a quedar. Por ilusión, por ambición, por ganas, por volcarnos en este proyecto porque creemos en él. Es verdad que nos tiene que acompañar mucha gente. Mucha gente que no puede desistir, ni puede dimitir, ni puede, sencillamente, desesperarse. Que es algo que ha conseguido la Junta, muchas veces, fíjate. Todos los días recibimos gente que nos dice a ver si el Gobierno de España les puede ayudar, porque no esperan nada de la Junta, lamentablemente, han desistido. Yo digo que la gente reclama aquí lo que es suyo. Y te digo una cosa, vamos a llegar al Gobierno en esta tierra. Va a haber un cambio político en Castilla. Cometeremos errores cuando gobernemos esta tierra. Hay dos cosas que vamos a hacer. La primera es garantizar servicios públicos de calidad a la gente de esta tierra. Una sanidad, una educación pública de calidad. Que no tengan que desplazarse 200 kilómetros para recibir un tratamiento de oncología, por ejemplo. Eso lo van a tener, dignidad en los servicios públicos. Y la segunda es que ni un solo emprendedor, ni un solo soñador, ni una sola persona que quiera poner una idea encima de la mesa se va a quedar sin el apoyo del Gobierno autonómico. Porque eso es lo más importante, que hay que capitalizar esa tierra y dotarla de un futuro. Y eso no lo puede hacer quien no lo ha hecho durante un cuarto de siglo. Estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que se trata desde aquí, desde Villalar, ¿no? De trasladar a la gente un mensaje de que es posible hacer las cosas de otra forma. Claro. De que es posible ganar el futuro. De que desde luego esta tierra está cargada de oportunidades. Y de que no se trata de una cuestión de decir la soy en el cielo. No se trata de que gobiernen unos u otros. Se trata de que haya gente que crea en esto. Que tenga ilusión y ambición. Que desde luego, algunos llevan 25 años, ya las conocemos. Y que otros por lo menos tengan una oportunidad. Y que luego la gente compare y juzgue. Porque yo estoy convencido de que cuando juzguen y comparen, sabrán que sí hay un proyecto que crea en esta tierra. Es el nuestro. No tengo nada más que añadir a unas palabras sensatas de un hombre sensato y preparado. No tengo nada más que añadir a unas palabras sensatas de un hombre sensato y preparado.